hola hola cómo les va qué gusto estar de nuevo en sus hogares hoy vamos a hablar acerca de un temita porque a veces las personas preguntan bueno y quebraron yo no como mucho pero tampoco bajo de peso oa veces dicen bueno yo como mucho y no subo de peso quiero que quede claro que muchos de esos aspectos dependen del metabolismo que tiene cada persona sin embargo hay un temita que se llama balance energético es un tema que usamos más que todos los nutricionistas sin embargo pues obviamente yo sé que muchos de ustedes deben de tener algún conocimiento de qué es bueno qué es un balance energético significa que tenemos que tener o que debemos de comer la misma cantidad de energía que gastamos para que para llegar a un balance para que entonces no gastamos más de lo que comemos pero tampoco comemos más de lo que gastamos eso sería el ideal para poder tener un peso saludable que significa tener un balance significa que el apetito la absorción y la saciedad bajan un poquito la ingesta y entre la ingesta y el gasto de energía va a haber un balance entonces como y lo que como lo voy a gastar precisamente ese es el concepto o eso lo que quiero que entiendan y de ahí la importancia entonces de entender porque uno dice bueno vamos a tener una alimentación saludable con las porciones adecuadas de todos los grupos de alimentos pero también tenemos que realizar actividad física y esa actividad física de que aumente mi gasto energético pero que además mi cuerpo funcione metabólicamente mejor aumentando de la misma manera el gasto energético interno del cuerpo entonces bueno comemos lo que necesitamos y gastamos lo que tenemos que gastar de acuerdo parte de los datos que les traigo es que bueno por ejemplo la organización mundial de la salud dice que la principal causa del sobrepeso y la obesidad en el mundo es un desbalance energético que significa que comemos más de lo que gastamos por lo consiguiente eso nos lleva a esta patología que ya es casi que una epidemia mundial de acuerdo entonces qué significa tener un balance energético negativo significa que yo como menos de lo que gasto cuando son balance energético negativo yo como muy poquito hago mucha actividad física o hago muchas cosas eso que a qué me puede llevar a una desnutrición a un bajo peso por otro lado un balance energético positivo significa que yo como más de lo que gasto entonces como mucho o muchos alimentos con un alto contenido energético y hago poca actividad física o hago pocas cosas que me lleven a gastar energía eso me va a llevar al otro extremo a obesidad o sobrepeso entonces ningún extremo va a ser bueno lo ideal lo importante es tener un balance cómo hacemos para mantener un balance bueno vamos a darles unas recomendaciones primero conocer las calorías de los alimentos y seleccionar los alimentos que tienen muchos nutrientes pero que no van a ser tan calóricos o que no tienen tantas calorías y eso es un ejemplo las frutas y vegetales son alimentos que tienen muchísimos nutrientes y que tienen poquitas calorías además entender que no sólo se trata de yo bueno como y gasto no sino saberlas gastar hacer las actividades que se requieren para poder gastar esas calorías porque recordemos y vamos al mismo principio comer de todo siempre va a ser importante el cuerpo requiere todos los nutrientes que tienen todos los alimentos pero eso sí en las cantidades adecuadas para que nuestro balance energético siempre esté equilibrado y eso sería todo por hoy nos vemos la próxima semana y